qué onda amigos ya estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión traigo un vídeo algo diferente ya que hace unos días me quedé pensando y dije si subo algo que les guste a la gente y bueno así fue como surgió este vídeo y bueno amigos pero bueno antes de ver el vídeo suscríbanse al canal ya que estaré subiendo más contenido chido y también este si les gusta compártanlo y dejen su like y vamos a empezar esto hace unos días atrás que se actualizó el juego pub mobile esta actualización salió como por el 16 o 17 de abril no recuerdo bien les empezaré a contar el principio de lo raro que me ha pasado pues bueno yo ese día que llegó la actualización y se pusieron en mantenimiento los servidores yo tenía ganas de jugar porque ya había visto vídeos de lo que traería la actualización y me llamaba la atención de que saldría una mascota que sería parecido a un águila o a un halcón lo cual esas eran mis ganas de jugar la nueva actualización pero me lo impedía el mantenimiento entonces me metí a youtube a distraerme ahí pero me apareció un vídeo de cómo conseguir gratis la mascota de pub entonces me metí y nos mandaba a un link de una página para poder descargarla y jugarla antes de eso vi el canal si era un canal con varios suscriptores para ver si era fiable pero este no le aparecía y el canal tenía unas letras muy extrañas y bueno ya no le tomé importancia ingrese al link de y me quede sorprendido porque sólo aparecía el águila o halcón que saldría en el juego con un fondo feo y unas letras extrañas en frente después esa página emitía unos ruidos extraños que lo mismo se hicieron que me saliera de la página ya que me dio tantito miedo mejor me puse a hacer otras cosas cuando de repente mi celular vibro y fui a ver y me apareció un mensaje que decía gracias por su descarga yo me quedé pensando en que descarga ya que no había descargado nada pasaron unos segundos y se metió al juego de repente pero lo veía raro el juego ya que cuando inició se notaba raro bueno pasó eso y ya estaba dentro del juego y me apareció que tenía una recompensa y la recogí y me llevé una sorpresita ya que era la mascota se notaba un poco diferente a la que había visto en los vídeos pero bueno estaba feliz y raro por lo que me había pasado unos minutos después les dije a mis amigos que si ya tenían la mascota y me dijeron que aún no llegaba la actualización yo les comenté sobre el link para tenerla primero que los demás y se los mandé y me dijeron que ese link les marcaba que había sido suprimido después les mandé captura de que ya tenía la nueva actualización y me dijeron que estaba loco que no podía tenerla ya que eso no había salido aún si no saldría hasta el día de mañana me quedé sacado de onda y bueno me fui al juego pero la mascota note que tenía unos ojos rojos y como si me viera fijamente a mí me dio mucho miedo ya que se me hizo raro de que mis amigos no la tenía aún después esta mascota emitía los mismos ruidos que emitía la misma página a la que había ingresado después me apareció un mensaje nuevo que misma la mascota me había enviado y decía esto será tu fin enseguida de ver eso me espante y me salí y mejor me dormí al día siguiente ya que estaba la actualización verdadera del juego les conté a mis amigos de lo que después había pasado y pensaron que era un juego mío ya que la actualización en si había llegado hoy y no ayer y bueno les dije que era verdad lo que me había pasado y les dije que lo vieran ellos mismos y pues me metí al juego pero todo inicio normal y la mascota ya no la tenía y me aparecía mascota no encontrada ellos me dijeron que era un mentiroso y que no me creían yo me quedé sacado de onda y me fui a mi casa después eso me pasaron cosas extrañas escucho ruidos en las noches el día 26 de abril volví a meterme al juego y era el mismo que había entrado al inicio pero ahora esto se veía más feo la mascota ya parecía un monstruo en seguida la mascota me había dejado otro mensaje que decía has entrado al juego y no hay forma de escapar me decía que esto terminaría hasta que jugara el nuevo evento el nuevo evento trataba de jugar contra otras 99 personas reales ya que se eligieron a las 100 primeras al entrar al link y también en los demás países se eligieron 100 personas volviendo a lo del evento era que debería ganar para no morir ya que cada que matara a alguien yo esa persona moriría en la vida real y desaparecería sin razón alguna pero de esas 100 personas se dividiría en 5 grupos de 20 personas y que sólo quedaría vivo el que ganara la partida la mascota también me dijo que no me preocupara ya que ella me diría dónde estaban los demás jugadores para ganar me dio mucho miedo al saber que moriría gente por culpa mía y por entrar ese link tuve mucho miedo en ese momento y que todo esto iniciaría cuando se completarán los 100 jugadores en cada país y también cuando se acompletarán estos desaparecerían de su país para jugar el evento y en mi país apenas iba la mitad de gente que había ingresado al link y que una vez metiendo a ese link ya estabas participando también me dijo que me llegaría un mensaje a mi celular cuando comience este evento de vida real día 1 de mayo ha salido en las noticias que ha desaparecido gente sin razón alguna y que se han reportado 300 casos entre jóvenes de 12 y 25 años en todo el mundo tengo mucho miedo porque coincide con lo del juego con cifras exactas no he entrado al juego porque estoy sacado de onda tampoco me ha llegado ningún mensaje del juego día 4 de mayo he vuelto a meterme al juego pero noto la mascota más parecida a un monstruo y esta me ha dejado varios mensajes uno dice que faltan 30 personas para que comience el juego me dijo también que no me preocupe que él me ayudará y que esté bien que no moriré tengo mucho miedo porque no quiero que esto sea complete para empezar el juego le he preguntado que qué pasa si no juego la partida y si se puede evitar esto pero no me contestó día 7 de mayo tengo mucho miedo he dejado de jugar el juego ya por lo mismo hoy entré al juego para ver si me contestó la mascota y me dejo dos mensajes uno dice que si no juego moriré y el otro dice que la única forma para que nunca empiece esto es de que no sea complete las 100 personas terminando este mes día 8 de mayo tengo mucho miedo y estado muy mal con lo que ha estado pasando hoy en la mañana reportaron 200 desaparecidos entre las mismas edades pienso que todo es un sueño hoy me he metido al juego y tengo un mensaje de la mascota que dice que faltan 10 personas no sé qué hacer de verdad estoy muy desesperado día 9 de mayo les he contado a mis padres lo que ha estado sucediendo y por suerte si me cargo el juego y la mascota maldita sigue ahí les muestro los mensajes pero no me creen me dicen que todo es un juego y sólo es una broma ya no sé qué hacer día 10 de mayo amigos tentó mucho miedo ya que en otros países ya se murió gente por haber entrado al link todo el día me la he pasado en encerrado en mi cuarto pensando qué hacer me metí al juego y sólo faltan 5 personas para que empecemos el juego amigos y encuentran un link muy raro de un canal extraño diciendo que algo sobre esta mascota no entre en porque puede ser falso y ya que puede ser el link de este juego real y seremos más cerca de las 100 personas y esto empezará tengo mucho miedo no sé qué hacer espero y esto nunca llegue para que no mueran más personas bueno los dejo porque ya no puedo más con esto 11 de mayo es de madrugada y me siento muy mal por lo sucedido sólo no quiero saber ya nada espero y nunca me llegue ese mensaje que ya se completo para empezar el juego espero y todo esto no pase y todo esté bien a ver qué pasa los